¿Qué es la lectura por tu cuenta? Esa bicicleta siempre me ha encantado porque me recuerda mucho al libro de Jaí. Es que esta bicicleta en realidad es una bicilecta, ahorita me sirve la lámpara, se fundió el foco, pero generalmente la mandamos adaptar para que entre más pedales más los te de. Si eres un buen lector te va a dar buena luz, pero si eres un mal lector, aunque le pedales, se te va a ir oscureciendo no solamente la lámpara, sino tu vida. Hay una idea con la que me gustaría empezar. Si bien hay editoriales que tienen un criterio editorial, un grupo, un consejo formado a partir de ciertas personas que eligen qué catálogo quieren construir, librerías de lance como esta en donde estamos, la voz de encuesta, que tiene una otra serie de criterios, una especie de librería de librero, librería con selección de libreros, en este caso usted. Las librerías de viejo contienen propiamente la historia desde el nacimiento de la imprenta hasta nuestros días, en todos los idiomas y por lo tanto en todas las geografías. A ver, me explico. Es decir, nosotros de repente tenemos un libro que pudiese ser un inculado, es decir, que nace en los primeros 50 años de la imprenta con Gutenberg. Y puede haber una abundancia de editoriales, sobre todo latinoamericanas y en específico mexicanas. Por eso digo geografía y por eso digo también el asunto que tiene que ver con el nacimiento de la imprenta. Es decir, contenemos parte de la historia del propio libro. Este, y lo que había estado, bueno, el chico había leído bien, pero decía librorio. Entonces dijo, no, pues eso es de otra persona, no es de Liborio Villagón. Entonces no se los entregó, no le supo entregar el material. Y a partir de ahí dijimos, bueno, pues no estaría mal de repente tener un santo patrono de los lectores, un protector de la lectura. Y entonces se lo platiqué a una amiga. Y mi amiga me dijo, oye, mi hermana es escultora, ¿por qué no le platicas tu idea y que se haga una escultura? Ah, bueno, va. Y entonces nos reunimos en el café, un poco en juego, ¿eh? Le digo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esa librorio debe estar como emergiendo de un gran libro. Y ella me dice, ¿qué te parece si es el gran libro de la historia? Le digo, ah, está bien, pero le arrancamos una hoja a ese libro, para el conocimiento que se ha perdido, ¿no? Ah, ok, le digo, pero oye, y le podríamos poner este, así como si fueran tipos móviles entre las páginas. Ah, está muy bien. Y ella me dice, y un ojo prehispánico. Ah, está bien, lo incrustamos así en la parte del lomo. Le digo, y que su manto sea, que esté construido de puras letras. Ah, sí, y el pelo, con signos, ¿no? Está muy bien. Del lomo. Ajá. Entonces, toda su estructura, este, la conforman libros, ¿no? Este es el símbolo del movimiento, ¿no? O libro. Ajá. Que justamente se intercruza entre las hojas, ¿no? Entre las pastas, ¿no? Aquí están los tipos móviles, ¿no? Este, que es el asunto de la imprenta, ¿no? Aquí está la página que desconocemos, la que fue arrancada, ¿no? Este, el conocimiento que, de alguna manera, se nos ha negado o que hemos eliminado, ¿no? Porque así como construimos, yo creo que también destruimos, ¿no? Por ahí alcanzo a ver en el manto el símbolo de la palabra. Sí, también, o sea, es decir, este, es un santo que, que, que lo que lo identifican son los signos, ¿no? Está inspirado en una especie, este, de Buda, y, este, no sabes, no sabemos si está descendiendo o está emergiendo de, de este, del libro. Sí, yo, o sea, un día se me ocurrió ponerme, este, era todavía estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Literatura, Dramática y Teatro, y, de repente, iba en mis correrías, en las búsquedas del libro, se me ocurrió poner en, este, atrás de mi mochila una manta con un graffiti pintado, este, compro y vendo libros, ¿no? De repente la gente me tocaba el hombro en el metro, me decía, ¿qué traes? Y yo decía, ¿qué traes? ¿no? A veces un poquito, medio, me ofuscaba, ¿no? Pero no me acordaba que efectivamente, me decía, pues, ¿qué traes de libros? Ah, pues, haberlo dicho, ¿no? Y habría, sacaba y hacía la vendimia, ¿no? Eso podía, este, suceder en un rotación, podía ser en, este, en el micro, podía ser en, en el metro o caminando, ¿no? Algunas veces, me, este, por ejemplo, una vez me ocurrió en el metro, que una chica se me quedaba viendo con, con mucha, o sea, con mucha insistencia y media nerviosa, leía, hacía como que leía, este, y, este, y me veía, y me veía, y otra vez leía, y yo, de repente, fue tan persistente, que, la verdad, me empecé un poquito a inquietar y dije, yo creo que, yo creo que ella ha de haber pensado que la estoy viendo y entonces no quiero ser molesto, mejor, ya me voy a bajar en la siguiente estación, y, este, y, entonces, me, me acerco hacia la puerta y, este, y me dice, no, dice, oiga, 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 espere, espere, le digo, sí, este, es a mí, sí, este, oiga, espere, y en eso se vuelven a cerrar las puertas, dice, espéreme, espéreme, y, este, y sigue leyendo, no, no entiendo qué, y dije, pues, qué, qué gente tan loca, este, y me dice, perdón, ya, ya casi lo termino, aguanten una estación más, es que quiero ver si, a ver si me lo intercambia por algo, y, efectivamente, terminó de leer su novela, su novela, que era de perfil de José Agustín, y se la intercambié por un, la flor de lis de la napoleotops, que hay en ese momento. Pues, aquí, lo que hacemos es, ponerle una camisa plástica al libro, es, un, un plástico resistente, y es para que, precisamente, esto que está pasando aquí, no, ya no se siga rasgando, y se proteja, y entonces, ahora sí, ya se hacen como, pero en serie, si se cortan tiras, y se sacan, por ejemplo, ahorita, 50 libros, no, y así, 10, 50 libros, Ok. ¿A ti te da tiempo de leer? ¿O te gusta? Sí, 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 de hecho, estoy estudiando en bibliotecología, y estudio desde la información en Ciudad Universitaria. ¡Qué maravilla! Entonces, sí, 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 me gusta mucho, y lo disfruto, y bueno, aquí, pues, aprendiendo. Pues, más que nada, lo que más me interesa, pues, son cosas raras, y aunque no sean nacionales, pero, bueno, siempre hay cosas interesantes, y de otros lugares, en este tipo de lugares llegan a caer cosas interesantes, entonces, siempre es bueno venir aquí, y encontrarte, pues, sorpresas, yo no vengo buscando algo en específico, o sea, porque encuentro que se me haga interesante, lograrlo. ¿Has tenido suerte hoy? Pues, más o menos, sí, más o menos. ¿Qué has encontrado? Pues, encontré uno de hip-hop, en principios del año 2000, de Oddcast, y encontré algo de war music, de música de la India, ¿no? De sitar y tablets, pero, pues, bueno, yo venía buscando prácticamente viniles, pero, pues, bueno, también te tapas con CDs, y... Mientras más música yo escuche, mejor, no importa el formato. Claro, ¿y los viniles dónde están? Pues, están aquí, mira. Ah, mira, mira, sí. Y aquí también hay barrios, sí. Y también llegan cartelitos de cine, llegan carteles, este, grandes, postales, fotografía vieja, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el papel, finalmente, este, es vendible y es intercambiable, ¿no? ¿Y los VHS? Sí, sí, bueno, pues, eso también todavía, este, hay quien tiene, este, un aparato para, para, este, reproducir el VHS, y también se los llevan. Algunas veces se los llevan más bien por el, por el, por el asunto de las, este, portadas, ¿no? ¿De las cajas? Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? Este, este, la librería, las librerías de viejo, sí, sí venden un porcentaje de nostalgia. Claro. A eso es a lo que se dedican y a eso sobrevive, ¿no? Porque, cuando tú eras estudiante, a lo mejor no te alcanzaba más que para tu café, tu periódico y nada más ni tu torta, ¿no? Pero ya cuando empiezas a generar un poco más de dinero, de repente dices, ching, ahora sí puedo. Y apenas si ves ese VHS, aunque no tengas el aparato, este, ves el LP, este, de, este, de tal cantante, ahora, este, sí lo quieres tener, ¿no? Pero es en el asunto de la nostalgia. Aquí tenemos parte, parte de lo que era la ropa de esta Marga López. Ah. O sea, le compramos una parte, este, de lo que era el ajuar, ¿no? Sí. Entonces, de repente se van combinando las cosas, ¿no? Bueno, bueno. Así como hay un vestido de novia, también hay un vestido de una actriz, ¿no? Este, hay de repente como joyería de fantasía que la mujer usaba, ¿no? Y así como eso, también están las fotografías, ¿no? De repente llega la gente y nos dice, ahí vengo hasta ofrecerle un grupo de fotografías de una familia poblana de finales del XIX, ¿no? Este, la fotografía en, este, a finales del XIX en la ciudad de Puebla era uno de los puntos, este, de mayor auge, ¿no? Este, este, vía, este, Veracruz, la primer ciudad, este, importante, pues era la ciudad de Puebla, ¿no? Y ahí había una gran tradición de familias aristocráticas, ¿no? Es porque generalmente las preguntas son, son, este, ¿cuáles son sus libros especiales que tiene? Es, especiales, este, a veces, este, a veces, es el libro que estoy leyendo en el momento, a veces especial es que, lo que lo hace especial es que, en el montículo de papel que me trajeron a ofrecer, yo pensé que no había absolutamente nada interesante y por ahí encuentro un folletín escrito en 1904 por un tal Francisco I. Madero, este, sobre un puente en Coahuila, sobre la construcción de un puente en Coahuila, ¿no? Y eso, a mí, para mí, se me hace sumamente especial. ¿Pero eso realmente es especial para el otro? Pues, posiblemente no.